La Década Prodigiosa La Década Prodigiosa Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Y mientras tanto por la otra se daba una mujer Repugnando pues no hizo plata con que comer Y tropezando se fue cantando desafinado El coro que aquí les traje mira el mensaje de mi canción La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón, si me sombra un pedazo de piel, ay Devórame otra vez, devórame otra vez Ay, ya sígame con tus deseos, que el vigor lo guarde para ti, ve Devórame otra vez, devórame otra vez Que en la boca me sabe a tu cuerpo, que se esperan mis ganas por ti Mojopico, Mojopico, la rica salsa canaria se llama Mojopico Mojopico, Mojopico, libre de parar de estar Lo que siento en el corazón, lo tengo que callar Hay que buscar la solución, en vez de decir adiós Alguien, tiene que escuchar, que oyes el cantor, que ya va a empezar Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y fe Y al cielo una harina de queso blanco Y al sur una montaña de perro Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Peinar un arco cero de trigo y mafue Ojalá que llueva café en el campo Bajar por la colina de arroz y añado Y continuar el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y pintiza el aire Sembra una llanura de batata y fresa Ojalá que llueva café en el campo Pa' que todos los niños canten en el campo Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en todo el mundo oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Pa' que todos los niños oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en todo el mundo oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Lo suerte va a tomar